Entre las cosas raras que pasaron durante estos últimos días Desapareció medio pan, ¿quién fue? ¿Quién ganó el juego de abecedario usando taquigrafía? En el mismo juego, ¿quién dijo que un animal cono es el otorrino? También se inventaron palabras como, ¿me desoñé quién fue? Que no dormía anoche, ¿será? No, dicen que es, me desmayé, pero... ¿Nunca jamás has escuchado esa palabra? Jamás me desoñé ¿Tú eres venezolana? Completamente venezolana ¿Cuántos años has estado en Venezuela? 43 años ¿Y nunca escuchaste? Jamás Me desoñé Me han mentido entonces Solo tiene una maleta, ¿no? Oye, pero no vas a poder ir hasta allá ¿Demasiado dejo? En la puerta, sí Porque además, en un lugar no te vas a esperar tanto ¿Recuerdas de verdad? Muchas gracias Gracias Igual me 之前 Estás bonitas Un lugar Buenos días Quisiste Ser Solo Secrets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espérate que está cruzando... Ahí está, ya encontré la casa ¿Ya viste? ¿Ya viste o no? El APRA vive Ya lo trataba de mirar ¿Por los qué? Por mapas Ya agarraron la salida de los grupos políticos ¿Ya agarraron? No sé qué, agarraron la noticia condensada ¿Ya agarraron la salida de los grupos políticos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué mierda! ¡Casi me ha matado! Yo les dirijo, ¿no? ¿Por qué esta cosa se abre? Todo el mundo hace así ¿A ver por qué? Para que bajen los plenos y te puedas abrirlo Todo el mundo hace así Porque si haces así ¡Oh! ¡Hijo de mi! ¡Buy Presidencial! Ellos están nerviosos Se está estresada, claro ¿Qué? ¿Ya se fue? Ya se fue y ya se paró ¿Qué?! expects de... ¡Levanta, levanta, levanta! Ya. Chao, mersito. Te llamo y llegando. Chao, mi vida. Cuídate, muchas gracias. Cuídate, cuídate. Chao, chicas. Cuídense mucho. Gracias por todo. Cuídense, cuídense. Nos cuesta mucho la cosa que se hace. Cuídense, cuídense. Gracias. Cuídense. Córtense bien, carajo. Nos haremos. Chao. Tiene cocinita. El super, el par super. Muy bonito. Mira, mira. Es un sol de timeshare. Tenemos, mira, toda la vista. En el sueno piso. Qué bonito. Qué bonito. Ya te la pasé. Qué bonito. El super está ahí donde ustedes, atrás de la cartera. Yajuzzi, aquí es el baño que está siso y el baño tiene lavadora y secadora. Claro, pintura. Después, ¿cómo lo sacamos? ¿Me arruinza? Sí, no, no. Las chicas. Aquí están, pues, jugando, divirtiéndose. Sí, sí, jugando, divirtiéndose. La tía, ¿eh? La tía. Está concentrada. Está concentrada. Este córner está ganando. 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 Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Tienes que tirarlo afuera No, esto tiene que estar cerrando ¿Es que qué? Es que hay que estar cerrando Ya toca patas de puyo Y yo ¿Estamos al niño? No Mira, igualito Igualito No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!